En el sector Nazaret del municipio Higüey, una joven de tan solo 26 años se enfrenta a una dura realidad. Aquejada por una extraña enfermedad, pasa sus días postrada en una cama con pocas esperanzas. Empezó hinchándose, se estaban hinchando mucho los pies. Yo le dije a ella, tiene que ir al médico porque eso no es normal. Entonces nosotros fuimos al médico y de ahí empezaron a hacer estudios aquí en Higüey. Heivi Dajibel Blanco Méndez fue diagnosticada con el síndrome de Bud Chiari, el cual padece de nacimiento. Pero hace aproximadamente dos años que se enteró de esta dolencia. Hace seis meses le dio cuatro trombo al hígado. Y se llenó de líquido y se taparon todas las venas. Al llenarme de líquido, yo me hincho mucho. Se me en la barriga. Tienen que drenarme. Entre los síntomas que caracterizan este síndrome, se encuentra el bloqueo total o parcial del flujo sanguíneo procedente del hígado por coágulos de sangre, causando hinchazón por retención de líquidos en el área hepática y extremidades. Además, impide la ingesta de alimentos sólidos, lo que conlleva a un rápido deterioro y debilitación de su cuerpo. Yo no pensé que iba a llegar así, a todas las condiciones que ella está. Yo no pensé que iba a llegar a esas condiciones, porque ella está en unas condiciones ahora mismo que tiene las venas tapadas. Y a ella hay que hacerle ahora mismo, ya no es un tramplante, pero ahora no es el tramplante que le van a hacer, sino un tí. Es que un tí es para destaparle las venas, porque ella está en unas condiciones que ya no va a aguantar un tramplante. Los médicos le indicaron realizarse un trasplante de hígado con carácter de urgencia, pero antes debe someterse a un proceso quirúrgico para que el trasplante sea efectivo. El doctor me dijo que tengo que hacerme esa operación para poder recuperarme un poco y poder aguantar el tramplante, porque como yo estoy, no lo voy a poder aguantar. Me dijeron que lo más rápido posible, pero como nosotros no tenemos recursos, porque ya todo lo que tenía, ya lo agotamos, no tenemos nada, tenemos porque tenemos a Papá Dios. Su madre, Wendy Méndez, relata que han agotado todos sus ahorros en los procesos médicos. Ahora, el presupuesto para la operación es de alrededor de un millón quinientos mil pesos, una cuantiosa suma de dinero que está muy fuera del alcance de esta familia. Yo lo que le pido es que por favor que me ayuden, que yo no tengo esos recursos ahora mismo para esa operación. De manera constante, Heibi debe asistir al hospital para drenar los líquidos acumulados que inflaman su vientre, entre otros procedimientos que representan importantes gastos económicos. Desafortunadamente, no cuenta con cobertura de seguro de salud, pues en el cual estaba afiliada le negaron la asistencia a los servicios relacionados con su enfermedad. Han podido subsistir gracias a la colaboración de amigos y familiares, quienes han apoyado con los costos de las consultas y medicamentos. El proceso no ha sido fácil. Ya hemos agotado los recursos que teníamos entre todos. Ya solo necesitamos corazones sensibles y manos amigas que nos puedan ayudar, porque realmente nos sentimos impotentes y no hayamos que hacer. Embargo ha pasado demasiado ya con esto, demasiado. Esto me duele demasiado y ya no aguanto más. Embargada por la angustia, su madre clama por ayuda para poder cubrir los gastos de la operación que requiere su hija. Yo quisiera decirle que, por favor, que me ayuden. Porque mi hija está en unas condiciones, que no duerme, no come. Mi hija tiene 9 días internos y casi 300 mil pesos le pagué a la plaza de la salud por los estudios y todo. Le doy a mi mamá que empeñe a su casa. Desesperada, Wendy manifiesta que se han acercado a diversas instituciones para solicitar socorro, pero los esfuerzos han sido en vano. Las autoridades llamando, mandándole todos los estudios de mi hija y ninguno me responde. Que mi única hija que yo tengo, señores, ayúdenme, por favor. Ayúdenme con mi muchachita. Ya yo no aguanto esto, señor. Yo quiero que me ayuden, porque yo no quiero otra silla. Yo necesito ayuda, que me ayuden. Que me ayuden a hacerme mi operación, porque es algo fuerte. Es algo difícil. Que yo no pueda comer, no pueda dormir. Yo me paso la noche entera despierta con dolor. Y es algo demasiado fuerte. Y yo, yo no lo aguanto. Una situación muy lamentable, por la que atraviesa esta joven con muchos sueños y metas por cumplir, que podrían ser tronchados por esta terrible enfermedad. Esperemos que esta familia pronto pueda conseguir una mano solidaria, de manera que logren canalizar los recursos necesarios para que Javi Blanco pueda superar este obstáculo y su vida vuelva a la normalidad. Si usted se siente tocado con este caso y desea colaborar de alguna manera, puede hacerlo comunicándose al teléfono 829-532-5109. Nuestro llamado para que Javi pueda recibir ayuda para este trasplante. Y mientras vamos a otro tema, a propósito de que un reportaje que fue presentado aquí en Zona 5 hace unas semanas, realizado por la periodista Yuleisi Ovalle, nos mostró la historia del joven Rafael Rosario, quien sufre las consecuencias de un accidente de tránsito y de una cirugía, que según él fue realizada de forma incorrecta. Hoy nos complace decir que la ayuda no se hizo esperar. El joven Rosario fue contactado desde el Palacio Nacional por Juan Garrigó Mejía, viceministro administrativo de la Presidencia, para de esta forma poder ser operado por segunda ocasión. Muy buenas tardes, le hago el video en agradecimiento al Grupo Telemicro y a Zona 5 de la recultera Yuleisi Ovalle, que después de su reporte he recibido muchísimas personas que han querido aportar su granja de arena con lo que es mi operación. Y al viceministro Bongarrigro Mejía, que también me está ayudando con lo que es mi operación desde la Presidencia. Gracias por ver el video.